Advertencia. Otros pueden saber qué sitios visita con su computadora, incluso si borra su historial de navegación. Si tiene miedo de que alguien pudiera estar vigilando los sitios que visita, no mire este video desde una computadora o teléfono que otros podrían usar. Para obtener más información o para pedir ayuda, llame a Línea Nacional de Violencia Doméstica 800-799-7233 o TTY 800-787-3224. Órdenes de restricción de violencia en el hogar. ¿Cómo obtener una orden de restricción? Para demandantes. Este video le muestra cómo obtener una orden de restricción de violencia en el hogar para protegerse de acoso, abuso emocional o mental, acecho, violencia física o sexual o amenazas de violencia física o sexual. Recuerde, no está solo. Su corte local tiene un centro de ayuda que puede proporcionarle información y ayudarle a llenar los formularios que va a necesitar. El sitio web de las Cortes de California también tiene información y recursos para ayudarlo. Si no se siente seguro porque su esposo, esposa, novio o novia, ya sea actuales o pasados, o un pariente cercano, como un abuelo, abuela, madre, padre, hermano, hermana, nieto, suegro, ha cometido o amenazado con cometer violencia contra usted y sus hijos, puede pedirle a la Corte una orden de restricción de violencia en el hogar. La orden restringe o limita la conducta del agresor. Si su relación con el agresor no lo hace elegible para una orden de restricción de violencia en el hogar, tal como se definió anteriormente, puede llegar a obtener otros tipos de órdenes de restricción, como una orden de restricción de acoso civil o una orden de restricción por maltrato de personas mayores. El sitio web de autoayuda de las Cortes de California tiene información sobre los tipos de órdenes que pueden corresponder a su situación y el centro de ayuda de su corte local puede ayudarle a decidir qué tipo o combinación de órdenes de restricción tendría que pedir. Las órdenes de restricción pueden hacer varias cosas para limitar la conducta del agresor, como obligarle a que no lo acose, permanecer alejado de usted y no ponerse en contacto con usted. Puede encontrar información sobre otros tipos de órdenes en el sitio web de autoayuda de las Cortes de California. ¿Pero qué puede hacer si necesita protección de inmediato? Hay maneras de pedirle a la corte que lo proteja de inmediato. Si llaman a la policía para que intervenga en una situación de violencia en el hogar, el agente de policía puede pedirle a un juez, en cualquier momento del día o la noche, una orden de protección de emergencia. La orden de protección de emergencia le ordena al agresor que no se ponga en contacto con usted ni le haga daño y permanezca alejado de usted y sus hijos u otros miembros de su hogar. Una orden de protección de emergencia es una orden temporal. En general, solo dura de 5 a 7 días. Está diseñada para conseguir la protección que necesita rápidamente. Si necesita protección por más tiempo, tiene que pedirle a la corte los formularios de orden de restricción. Si usted es la persona que pide protección, lo llamarán el demandante. Esto es porque está demandando, solicitando a la corte que tome una acción. La persona de la que se quiere proteger se llama el demandado. Es la persona que responde a la orden. Si decide que quiere una orden de restricción de violencia en el hogar que dure más que una orden de protección de emergencia, tiene que llenar algunos formularios de la corte. Los formularios le preguntan, ¿quién es usted?, ¿de quién se quiere proteger?, ¿qué le hizo exactamente el demandado para maltratarlo?, y ¿qué órdenes quiere que dicte la corte para protegerlo? Tiene el derecho de mantener su dirección y la dirección de sus hijos privada para protegerse. No tiene que contestar dónde vive, trabaja o va a la escuela usted o sus hijos. Pero tiene que proporcionar una dirección postal segura en su formulario para que la corte se pueda comunicar con usted. Puede pedirle al programa Safe at Home, seguro en su casa, que le proporcione una dirección postal segura. Safe at Home es un programa de la Secretaría de Estado que proporciona direcciones seguras aceptadas por todas las agencias estatales, municipales y de Condado de California. El programa Safe at Home permite que las víctimas de violencia en el hogar, acecho, agresión sexual y tráfico de seres humanos puedan ocultar su dirección del demandado. Esto ayuda a que estén seguras. Este servicio es gratis para los residentes de California calificados. Puede obtener sus servicios en el siguiente sitio web www.sos.ca.gov barra registries-safe-home. También puede llamar sin cargo al 877-322-5227. Cuando haya llenado los formularios, llévelos al centro de ayuda local para que los revisen o entrégueselos directamente al secretario de la corte. El secretario sellará sus formularios y le entregará copias de los mismos. No tiene que pagar nada. El próximo paso es hacer la entrega legal de los documentos al demandado. Para esto, tiene que pedirle a una persona de al menos 18 años, no usted ni otra persona involucrada en el caso, que Le entregue personalmente al demandado copias de los formularios que usted le entregó al secretario para este caso. La oficina del alguacil puede hacer la entrega legal de los documentos al demandado sin cargo. Después de hacerle la entrega legal al demandado, la persona que hizo la entrega tiene que llenar y firmar un formulario llamado prueba de entrega. Le entregará ese formulario a usted y usted tiene que presentarlo en la oficina del secretario de la corte. La entrega legal es muy importante. Hay reglas estrictas y una fecha límite firme. El demandado tiene que recibir los documentos por lo menos cinco días antes de la audiencia. La prueba de entrega también es importante. Si no presenta su prueba de entrega, la corte no sabrá si el demandado recibió los documentos y su orden de restricción se puede demorar. La corte decidirá si otorga o aprueba su orden de restricción temporal para darle protección inmediata a más tardar el próximo día judicial. Después de tomar esa decisión, pasarán aproximadamente tres semanas antes de una audiencia en la corte para considerar una orden de restricción de violencia en el hogar permanente. En la audiencia para considerar la orden de restricción permanente, el juez puede dictar una orden de restricción que dure hasta cinco años. Como las cortes están muy ocupadas, la audiencia será muy rápida. En general, durará alrededor de 20 minutos. Tanto usted como el demandado tendrán la oportunidad de explicar su versión de los hechos. Pero el juez obtendrá la mayor parte de la información sobre su caso leyendo sus formularios. Por eso, es muy importante que ponga en los formularios la información que usted quiere que el juez sepa. Cuando esté en el juzgado, permanezca sentado y en silencio hasta que se llame su caso. El personal de la corte le dirá dónde se tiene que sentar y cuándo será su turno para hablar o hacer preguntas. También debe escuchar otras instrucciones del guarda de banca o el personal de la corte. Puede traer consigo a la corte a un adulto que le brinde soporte, pero esa persona no puede hablar en su nombre. A menos que el juzgado tenga disponibilidad de servicios de guardería, tiene que hacer arreglos para que alguien cuide a sus hijos. En la audiencia, el juez le preguntará al demandado qué quiere decir. El juez en general le preguntará si quiere decir algo más, además de lo que puso en sus formularios. Después de haber escuchado a ambas partes y a cualquier otro testigo, el juez decidirá su caso. Si el juez está de acuerdo en que usted necesita protección, otorgará o aprobará la orden de restricción. Para ello, el juez firmará un formulario llamado orden de restricción después de la audiencia. Después, el secretario de la corte la archivará y le dará a usted y al demandado las copias necesarias. Si el demandado no va a la audiencia, tiene que hacer la entrega legal al demandado de una copia del formulario orden de restricción después de la audiencia. Tiene que presentar una prueba de entrega en la corte para demostrar que el demandado recibió la copia. La oficina del alguacil puede hacer la entrega legal de los documentos al demandado sin cargo. Una vez que haya obtenido la orden de restricción, tiene que tener siempre una copia a mano. Tenga una copia consigo, ponga otra en su carro y guarde una copia en su trabajo. Una vez que se haya presentado la orden de restricción y se haya hecho la entrega legal al demandado, las fuerzas del orden la pueden hacer cumplir, o sea, obligar al demandado a obedecerla. Si el demandado no obedece los términos de la orden de restricción, puede ser arrestado, enviado a la cárcel o tener que pagar una multa. Quizás le convenga saber cómo cambiar su orden de restricción o cómo hacer que dure por más tiempo. Trataremos esos temas en el próximo video de esta serie. Puede encontrar todos los formularios mencionados en este video y más información en el Centro de Ayuda de su Corte Local o en línea en el sitio web de autoayuda de las Cortes de California. www.courts.ca.gov barra self-help-domesticviolence www.courts.ca Si, la comuna contamos, olviden haga gan